Muy buenas a todos, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. En el episodio pasado hemos descubierto un nivel con dos rutas diferentes, una que me lleva al cuarto secreto y otra al cuarto pesado. Primero vamos a ir al cuarto secreto y el otro día vamos con Heavey Room. Sin más que decir que comience el bombardeo, siempre me equivoco, siempre se me olvida. Abre la puerta de la torre, para abrir la puerta de la torre necesitarás cuatro cristales llave y ahí comenzamos, los cristales llave. Este Bomberman está más claro que el agua que se separa un poco de la fórmula. De la fórmula de los anteriores Bomberman. Vamos a recortar ciertos objetos para así completar el mayor puntaje posible. No he mirado cuántos cristales de la puerta tienen. Bueno, se verán con... Wow, tenemos tres. Yo pensé que había pillado dos. Bueno, quizás haya uno que no me había dado cuenta. Bueno, el del techo, el del... El coso antigravitatorio, el que me empuja hacia arriba. No sé qué es lo que lo acciona. Y lo que hay en la puerta. Lo que significa que podría faltar este. Efectivamente. Ahora sí. Ya tenemos acceso a la puerta. Pero antes vamos a verificar que no hayamos dejado nada. Porque, quién sabe. A lo mejor, por algún casual, vaya a dejar algo. Está más claro que el agua que hay por aquí no he dejado nada. Hay que tener cuidado porque a veces no se ven las cosas. Toma. Uy, verdad. La onda expansiva es muy débil todavía. Vamos a la plataforma antes. Y pillamos el cristal. Con los saltos hay que tener cuidado porque... La gravedad no es que pueda jugar a su favor. Con los saltos. Ups. Y se me fue la plataforma. Bueno, no se me fue completamente. Porque puedo volver y subir por esas escaleras. Bueno, me doy una vuelta por si acaso hay algo. Ahí que no haya pillado. Que no haya pillado. Vaya, vaya. Sin siquiera ver. Ya he logrado vencer a esos pollitos. Bueno, se supone que debería haberlo pillado. Bueno. La perspectiva tampoco juega a mi favor. Justo a tiempo. Parecía como si estuvieramos en una carrera entre la plataforma y yo. A ver quién llega a un extremo. Por lo general, esta plataforma sería un atajo. Por si quiere completarlo uno... Por si quiere completar el nivel así rápido. Y veo un cristal. Que menos mal que no me he ido de una a la puerta porque si no... Hubiera dejado algo. Vamos a ver cuál será el desempeño. Cinco puntos. Perfecto. Cien de cien. Y una nos lleva al cuarto del cielo. Saltándome el cuarto pesado porque es... Es la otra ruta del hiper room. Del hiper cuarto. En el cuarto de batalla fue en donde no he conseguido los... Puntos por completo. Y no sé cómo conseguirlo. Pero ya lo averiguaré. Y con esto acabamos. Si les gustó, no duden en darle like al video. Suscribirse si todavía no lo están. Y activar la campanita para recibir notificaciones. Pueden compartir el video con sus amigos. Para que más gente pueda llegar a ver los videos. Y así crecer la comunidad. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. Suscríbete. 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 Suscríbete.